El hospital Julio Méndez Barreneche cada segundo se deterioraba más. 59 hallazgos sobre su operación fueron los que prendieron las alarmas. Y como si se tratara de una decisión médica para salvarle la vida a un paciente, el 11 de mayo de 2020, la Supersalud ordenó su intervención. El Julio Méndez Barreneche se está recuperando. Las instalaciones están limpias, aseadas y bonitas. Las áreas de psiquiatría y ginecostetricia fueron recuperadas. Se reabrió el servicio de hemodinamia. Las camas UCI pasaron de 19 a 84. Los cuatro quirófanos se adecuaron y volvieron a funcionar. El laboratorio clínico también se recuperó y lo dotaron con tecnología de punta. Y las citas con los especialistas se están asignando con oportunidad. Se aumentó la facturación. Con esto la nómina se puso al día y llegó el aumento de los sueldos al personal asistencial. Ellos, los héroes de esta historia, han tenido que batallar con más impetud del que se pudieron imaginar. Pues mientras luchan por salvar vidas, también están aportando su talento y corazón para salvar al hospital de los magdalenenses. Supersalud. Juntos construimos una mejor salud.